Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron captados presuntamente en actos de rapiña tras un accidente ocurrido en el entronque carreteros a Bancú y Ciudad del Carmen. En las imágenes que por cierto ya circulan en medios nacionales, se puede observar cómo los policías subían los galones de aceite vegetal a su unidad marcada con el número 525, al mismo tiempo que conductores de vehículos particulares también participaban en la rapiña. Ante esto, el director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Víctor Hugo Sánchez Ortiz, informó que los elementos policíacos destacamentados en el municipio del Carmen están actualmente en módulos mientras se lleva a cabo una investigación para esclarecer la veracidad de la denuncia. Nos reportan este hecho y acudimos al lugar de los hechos, pero ya no estaban los elementos y procedimos a hacer las investigaciones y las diligencias pertinentes para poder verificar la veracidad de la información que nos habían pasado. Checamos bodycam, vamos a checar este video de C5 y cámaras aledañas al hecho suscitado. Cabe mencionar que ahorita los elementos no están en funciones de vigilancia y patrullaje, los tenemos pendientes en los módulos hasta que se pueda esclarecer toda la información que hemos investigado.